El ser humano ha demostrado durante toda su existencia una insaciable necesidad de respuestas que ha originado grandes descubrimientos y avances tecnológicos que en épocas pasadas parecían un delirio. Con esto en mente, la Antártida es uno de los retos más seductores del planeta Tierra, pues bajo esas enormes cantidades de hielo, yace en un sinnúmero de misterios, mitos y leyendas que han inspirado literatura fantástica por décadas. Científicos de todas partes del globo han dedicado sus carreras para probar o desmentir algunos de los relatos que han salido desde las profundidades de lo helado, contraponiendo la extensa ficción con hechos reales. Un ejemplo se puede ver en las supuestas pirámides de la Antártida, un rumor que desde hace poco más de cinco años circula en la red y el cual Marcelo Lepe, investigador del Departamento Científico del Instituto Nacional Antártico Chileno, ve como un imposible. Según Lepe, la formación de las montañas, confundida como similar de las colosas construcciones egipcias, es tan solo un resultado de la erosión natural de los vientos reacheados, característicos de la región, y la formación cristalina de las rocas. El investigador asegura que las condiciones climáticas extremas de la zona no son aptas para que la vida humana prolifere, y teniendo en cuenta que la congelación de la Antártida se data aproximadamente hace 23 millones de años, es prácticamente imposible que existiera el ser humano allí antes de eso. No obstante, aún con las pirámides desmentidas, la mayor historia fantástica antártica suele ser la presencia de vida extraterrestre en sus heladas planicies. Teorías en Internet aseguran que diferentes gobernantes del mundo han confabulado juntos en un plan secreto para esconder el contacto que han tenido con alienígenas en la zona. Lepe también se pronunció sobre estas historias, manifestando su preocupación por el hecho de que las personas lleguen a creer rumores como este tan fácilmente, pues para él la verdadera magia de la Antártida se encuentra en sus increíbles características. Ser el continente más alto del mundo con un promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Tener además el punto más bajo del planeta encontrado a menos 2.555 metros, el registro de temperatura más bajo de la historia con menos 89,4 grados Celsius y vientos con rachas de hasta 304 kilómetros por hora son los elementos que para Lepe hacen que la realidad sea más asombrosa que la prolífera ficción. El investigador invita a sus colegas a seguir explorándolo aún desconocido de la Antártida, asegurando que el principal enemigo de la cultura siempre será la superstición. Gracias. 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 Gracias.